Para hablar de la pelota del béisbol, este uniforme de béisbolero, como un homenaje a los campeones mundiales recientes, los Dodgers de Los Ángeles. Claro que no vamos a hablar de los Dodgers, vamos a hablar de la serie mundial de 1972, donde hubo una de las jugadas más curiosas que se haya presentado en el béisbol, curiosas, risibles y al mismo tiempo que dejaron a alguien en rígula, el ponque que sufrió Johnny Bench. Me hicieron lucir como un kibo, dijo el pelotero, tras la estratagema de la que se valieron para apuntar. Estamos en nuestro canal de YouTube, esperamos que se sigan suscribiendo, al mismo tiempo sigan activando la campanita para que rápidamente les lleguen las notificaciones, compartan y denle los likes, que de todas maneras, estos sí los necesitamos, los de los más importantes. Si en ese tercer juego de la serie mundial de 1972, entre Antédico de Oakland y Rojo de Cincinnati, hubiese estado en vigencia la actual regla para las bases por bolas intencionales, esta curiosidad, esta extraña y a la vez un tanto risible nota de bolera, no habría podido darse. A partir de la temporada 2017, Major League Baseball eliminó el requisito de lanzar cuatro pelotas de manera intencional para dar una base por bolas. Ahora el manager del equipo de la defensiva solo le pide al Ampire que el bateador que se vaya para primera, base intencional sobre bolas sin lanzar. Antes, cuando había que hacer los cuatro lanzamientos para home, todo era diferente. Ese tercer juego de la serie mundial de 1972 será recordado siempre por el singular ponque de Johnny Bench, receptor de los Rojos de Cincinnati en el octavo inning, una verdadera obra de teatro dirigida por el manager de los Atléticos de Oakland, Dick Williams, su lanzador estrella del relevo, Rolly Fingers, y el receptor, Jim Tenas. Después de que Pete Rose hubiera sido puesto ajo, el segundo avance de los Reds, John Morgan, recibió la base por bolas, avanzando hasta la tercera por sencillo de Bobby Dolan. Williams, manager de Oakland, determinó sacar del montículo a su absurdo, By the Blue, y traer al genio de los relevos, Rolly Fingers, para enfrentar al portentoso cuarto bate de los Rojos, el receptor Johnny Bench. Mientras tanto, Bobby Dolan se robaba la segunda. Fingers y Bench se enfrentaron en duro vuelo, hasta cuando William decidió abandonar el banco, para ir a carlar con su lanzador. Señaló la primera base desocupada, y con la mano bien abierta, hizo señas a Fingers y al Cacher Tenas, de que le dieran al bateador la cuarta bola, es decir, la base intencional, en ese momento la cuenta era de tres bolas y dos extraños. O sea, le dio la cuarta bola. A nadie le extrañó la orden. El pasaporte a Bench era casi obligado para llenar las almohadillas, y tener la ocasión de, con Tani Pérez, el siguiente en el turno del bate, tener la oportunidad de realizar un doble play, y cerrar el episodio. Pero William, Fingers y Tenas habían preparado una emboscada. El pitcher se mostró relajado, y el receptor se puso de pie en la parte derecha del hall, para esperar el lanzamiento afuera, que enviaría el bateador hacia la inicial. Sacó su mano derecha. Pero lo que ocurrió en realidad fue que Tenas ocupó su lugar detrás del plato, en tanto que Fingers enviaba una sólida recta por encima del mismo. Antes de que John Morgan desde la tercera base, le indicara a Bench que tuviera cuidado que iban a lanzarle. Naturalmente, Bench quedó dormido. Ahora cuando me encuentro con Bench, no puedo evitar la cabeza con algo de vergüenza, dijo en alguna oportunidad Fingers, al referirse a la forma en que habían ponqueado al temible toletero de los rojos. Ese fue el momento más embarazoso de mi vida, comentó. Muchos de los integrantes del Cincinnati de ese entonces, aún sonríen hoy al recordar la situación. Me hicieron lucir como un kibu, y día después Bench. Hoy, con la nueva disposición que señala que Paranavá se propone la intencional, no se necesita sino una seña, este bizarro episodio no habría podido ganar. Bueno, espero sus comentarios, y que les haya gustado esta nota de béisbol, que teníamos mucho rato que no hacía.